Bien pios pios, quiero hacer un breve análisis del mini derby de juveniles que se jugó esta mañana en el anexo Que partidazo, y que gran equipo es el juvenil, que barbaridad Este de Tomás Medina, no se de donde salió, pero vaya el segundo gol, el segundo gol, si habéis visto el partido El segundo gol es de, me parece ahora, Ronaldo Nazario, mini Esa manera de gambetear los defensas y tal, me ha sorprendido gratamente, al igual que el lateral derecho, Valentino Este de Tomás Medina, que ojalá el dato, es el máximo goleador nacional con 25 goles Ojalá ese dato, lo digo porque, con la falta de goles que tenemos en el primer equipo Este en algún futuro, tiene pinta de que puede estar el primer equipo Y que sobre todo, que no lo pirlen antes de tiempo Porque yo creo que muchos de los clubes, ASA, Madrid, Atlético, son conscientes del talento de este chico Igual no lo pirlan, pero que Las Palmas ha dado un esfuerzo y que empieza a apostar por él Pero que da la casualidad, que en Las Palmas tenemos a Pau Ferrer, que también la está rompiendo Y en juveniles a Tomás Medina Oye, que durante muchos años hemos estado carentes de delanteros Pero, estos dos son de los buenos A los grandes delanteros no se les olvida marcar goles Y estos tienen un potencial bestial Bestial Entonces, Pimi, vete escribiendo y subrayando nombres para la próxima pretemporada Porque en este juvenil hay caché Hay mucho caché Enhorabuena, pibes Y que muchos de ustedes, ojalá, puedan estar en un futuro en el primer equipo También jugó Abu Abu ya ha debutado Y yo tengo la sensación de que Pimienta lo tiene ahí subrayado en rojo Para la próxima temporada Por lo que pueda suceder con gente como Moleiro Entre otros jugadores Y yo creo que sería lo suyo Que en caso de que hubiese una salida abrupta Como la de Moleiro, por ejemplo Se empiece a apostar por Abu Por estos jugadores de talento que marquen diferencia Y ojalá que puedan tener Y ojalá que puedan llegar a tener la oportunidad Porque estos chicos lo valen Nuestra cantera lo vale Hay que aprovechar Lo dijo Liguera Hay que aprovechar tanto las islas Bueno, del dicho al hecho Hay un derecho Y ojalá sea verdad Y ojalá se empiece a apostar por ello Así que cualquier cosa Cualquier información Esta es tu casa Omar Roca MP1 Arriba la cantera Y vamos Unión Deportiva